saludo les habla francisco rivera frima como artista pintor escenógrafo etcétera les dije que iba a empezar a pintar un mural relacionado a puerto rico se levanta es un pedido para esto pues hay que fabricar lo que se llama en escenografía un perro que es una pared movible encima de esa pared es que se va a pintar entonces pues yo fui a comprar los materiales y ahora les voy a mostrar estoy por para protegerlo de la lluvia pues esto que ven a la parte de atrás un tordo azul de esos de fe más a la casualidad pero es para protegerlo de la lluvia voy a cambiar la cámara para el otro lado primeramente uno compra alfajía una por tres por ocho y pone cada panel de esta forma y después los une aquí hay tres paneles que es igual a 12 pies por ocho de alto me voy a salir de aquí dentro para que lo vean el tordo es para protegerlo de la lluvia porque miren cómo está y pues este estas y otras próximas porque no sé qué tiempo me dure en fabricarlo pues uno prepara eso de esa forma por si acaso hay viento y después eso se quita y no daño la superficie esto como ven aquí ya le puse donde voy a pintar tengo que estrecharlo a medida que se le ponga pintura pues él va a estrechar y eso sería el mural voy a utilizar esto porque lo más práctico que tengo a la mano este se pinta con un color base primero para que se adhiera y luego encima se le pone los colores ahí lo tienen ahí yo voy a estar pintando como dije así que estén pendientes y lo hice aquí para que pues la gente le gusta ver cuando uno está pintando y así puedan tener una mejor opción de lo que estoy observando una visión y puedan pararse a observar hasta aquí tan tan acuérdese empecé y luego le mostraré cuando vaya haciendo el boceto de lo que va etc tan tan tan